¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al sorteo número 5993 de Cafeterito Noche para hoy martes 30 de noviembre. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar. Su suerte es facilísimo. Raspa y gana. Premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y vamos a conocer cuál es el número ganador para esta hora. Y es el número 4282. Número ganador 4282. ¿Delegado es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Aguadas. Y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar. ¡Feliz noche!